Hola amigos que tal como les va? Bueno pues les quiero enseñar este conjunto De 8 campanas de bronce Y ceramica Vamos a empezar con esta Bronce grabado y madera Bueno esta no trae bagajo Pero se le puede poner una Eso no es el mayor problema Tenemos esta que es una campana candelabro Esta otra Trae una Una leyenda Veal Criterion Veal Esta pequeñita tipo Cencerro Me gusta Me encanta Me encanta como para ponérselo un perrito Esta otra Por acá tenemos una de bú También nos falta el bagajo Pero se le pone un hilito con una tuerca y ya está Esta otra que es de ceramica Esta es porcelana Esta es Del setenta y cito Wow es muy antiguo Es edición limitada American Tresuri Cores O no Copenheim Velseries Esta interesante Porcelana del setenta y siete Ok esto debe ser este aplique de oro Bueno Esa y esta que es japonesa No se alcanza a enfocar la etiqueta Pero ahí dice japón Y algo más quería ver de esta Ah este se tiene bajo Pero esta sobre todo un alambrito Hay que ponerlo como con un hilito Para que esté De más sonido Más sonido Entonces pues ahí está Hazme cualquier pregunta al respecto Estoy a tus órdenes Gracias por ver el video Gracias por ver el video